Bye. Ahí está. Al menos 30 modelos de autos vendidos en México en su versión básica no incluyen los niveles mínimos de seguridad vehicular que sí tienen estas versiones en países desarrollados. En un choque, ¿tu auto protegería a tu familia? Basta de vender autos con baja seguridad que no se venden en otros países. Infórmate. www.quetanseguroestuauto.org